Llegó el momento menos esperado, la primera eliminación de esta nueva temporada. Este lunes conoceremos quien abandona a esta izquierda. Ellos lucharon día a día para ser los líderes en la tabla de posición, pero los cuatro últimos guerreros de la tabla ya se encuentran en Zona de Peligro. Estos guerreros son los primeros sentenciados. Cada error los puso en la última posición. Hoy conoceremos al primer eliminado o eliminada de la competencia. Uno de ellos tendrá que dejar el programa. En esto es guerra, empezó la etapa de eliminación. ¡Muy buenas tardes! Hoy día lunes comenzamos la semana. Antes, quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando en el gran show que debuté ahí. Con Melisa Diosa, Melisa, lo máximo, Meli. También estuvimos los dos. Me pareció genial lo que hizo Melisa. Melisa, Melisa. Mati, en realidad me caería una y mil veces más por ese sueño. Lo máximo, Meli. Tenemos lo de Melisa, para que la gente entienda un poco. Meli, en verdad, espectacular, preciosa, hermosa el día sábado. Pero su soñador parece que estaba soñando mucho con Melisa y... Estaba emocionado, estaba emocionadísimo, estaba emocionadísimo. Ahí, vamos a verlo, ahí está, mira. Baila en la pista del gran show, la diosa, Melisa, lo máximo, la bienvenida para otra gran heroína. ¡Viva Sergio! Y cerca su soñador, en esta noche maravillosa de talento y... Sergio no lo puede creer, Sergio no lo puede creer. ¡No lo puede creer! ¡Oye! ¡No puede creer cuidado! ¡No puede creer cuidado! ¡No puede creer cuidado! ¡No! ¡Cayeron, cayeron, cayeron, cayeron! ¡Fue, fue! Meli, la gente dice que el soñador la hizo a propósito. ¿Qué sentiste en ese momento? Dijiste, ay, ¿qué pasó? Fue una caída con glamour, por favor. Sí, acompañaste, acompañaste la caída. Amortiguó muy bien, muy bien, el chico fuerte, fuerte. Me va a poder cargar, voy a poder hacer pirueta. De verdad, Sergio, un beso desde acá. Pero en realidad, más allá del fondo, la señora justa, de verdad, se ganó mi corazón y eso pasó desapercibido. Está bien, lo máximo, Meli. Y en verdad, olvídate, salió perfecto todo. Un saludo para toda la gente de Grand Show. Y todos a votar por mí. No, no, no. Y por Melisa, y por Melisa. Muy bien. Ahora sí, la cosa se pone seria. Ya nos relajamos. Jijijijijo, cojojo, se acabó. A partir de hoy, empieza la semana de eliminación. Y tengo entendido que a partir de esta noche, habrán guerreros que se irán del programa. Señores del tribunal, muy buenas noches. Buenas noches, señor Matías. Buenas noches, guerreros. Estoy aquí para comunicarles que a partir de hoy se inicia la semana de eliminación. ¡Eliminación extrema! En esto es guerra. Dos hombres, dos mujeres, le irán a Dios al programa. Y uno a uno se irá eliminando día a día. Hasta conocer cuáles son los equipos finales. ¿Cómo va a ser? Es decir que en verdad, hoy día ya se irá uno del programa, señores del tribunal. Hoy se juega una eliminación. Hoy... Hombre o mujer, ¿quién se va hoy día? Será eliminación masculina. Los cuatro últimos de la tabla se enfrentarán. Y así sabremos quién de ellos abandona el programa. Muy bien. Decirles a todos que ustedes pueden votar también por su favorito. Y salvarles de su casa al guerrero o a la guerrera que creen que debe seguir en competencia. Muy bien. Vamos a ver la tabla, por favor, antes de ir a la pausa. Vamos a ver la tabla. Ahí está. Ah, mira lo han hecho así. Hugo lidera la tabla con 30 puntos. El único que está arriba. En cambio, en el caso de las mujeres, Melissa Loza y Angie lideran con 34. Los que están, en el caso de los hombres, yo diría que a partir de los... Bueno, 23, 22, están todos muy reñidos. Hay un 16 allá al bajo. Igual que las mujeres hay un 13, un 15, un 17. Pero hoy día todo puede cambiar. Porque hoy día también suman puntos. Así que ya lo saben. Después de la pausa, eliminación masculina. Hoy día un guerrero se va. Esto es guerra. Muy bien. Hoy día se irá un guerrero hombre de la competencia. Hoy día no hay más. Así que, muchachos, a sumar todos los puntos posibles. Vamos a jugar. ¡Rimojos! Tenemos el equipo de Melissa y el equipo de China. Empezamos con Melissa Diosa. Melissa, ahí tienes a los presos atrás. Melissa, ¿cuál fue el primer single que lanzó el grupo Salserín? De Sol a Sol. No, Bebé Salsero. ¡Quina mal partida! ¿Qué colores tiene la bandera de Turquía? Verde y blanco. No, rojo y blanco. ¡Baja! Natalie. ¿A qué ciudad de los Estados Unidos se le conoce como la Big D? ¿La qué? Big D. La gran D. Washington, D.C. No, Dallas. ¡Oh, baja! ¡I'm sorry, sorry! Angie. Deletrea correctamente la palabra endocrinología. Por favor, concentración. E, N, D, O, C, R, I, N, O, L, O, G, I, A. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué tal negra, por Dios! ¡Ay, que arizadas sorprendiendo! Muy bien. Si pierdes esta, se mojan los chicos. ¿En qué órgano del cuerpo humano se segregan los jugos gástricos? Tres, dos, estómago. ¡Sí! ¡Estómago! ¡Bien, bien, Lucianita! Y Balita. ¿Qué parentesco tienen los vocalistas del dúo Río Roma? ¡Sí, sí, sí, son hermanos! ¿Ah, lo dijo la china? No vale. China, ya, por monga, vale. ¡No vale! ¿Para qué lo dices tú? Pero yo lo dije a ti. Vamos. ¿Cómo se llaman las partículas que se desprenden al acerrar madera? ¿Acerrí? ¡Sí! ¡El acerrí! ¡Celera, China, acelera con los chicos! ¡Acertó para todos lados! ¡Bonelli! ¿Qué significa la abreviación FT, FT, en algunos títulos de canciones? ¿FT? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Significa fit, es decir, que canta con otro artista. ¡Baja! ¡Listo! Los dos están a un paso de ser mojados. ¡Y Muillo! Mi querida Meli, ¿qué futbolista internacional es conocido como CR7? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Celebra, Melisa, con los chicos! ¡Celebra con los chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, Facundo, ya! ¡Ya, ya! ¡Facundo, ya! ¡Callaza! ¡No! ¡No! ¿En qué océano se encuentra Madagascar? Tres. ¡Pacífico! ¡Pacífico, no! ¡Índico, mojalos! ¡Benjamín, saliste, vuélvanos a mojar! ¡Está seco, mire que está seco! ¡A mojarse! ¡Se está despintando el pelo de Benjamín, vamos! ¡Por culpa de Benjamín! ¡Literalmente! ¡Justo paga por pecadores! ¡Ya! ¡Cuando llueve, todo se moja! ¡El cepillado, el cepillado! ¡Mi muño! La próxima panada, Benjamín, ¿eh? ¡Él solo, dice Bruno! ¡Él solo! Mi querida Melisa ¿Cuál es el país más poblado de Sudamérica? ¡Rocío! ¡Sí! ¡Celebra, Meli! ¡Celebra con los chicos! ¡Rocío! Chic, chicos, 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 chicos ¡Andreita Ferreiro! ¿Con qué otro nombre se le conoce al jengibre? ¡El jengibre, guión, guión! ¡Sí! ¡Celebra, Meli, con los chicos! ¡Anda, celebra! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Qué lindo! Muy respetuoso, Johan Natalie Vertis ¿Cuál es la capital de Bélgica? Tres Dos Uno ¡Bájalo, Bruselas! No importa, Nat, no importa Intento lo que va ¡Quinita mal partida! ¿Cómo se llama a un conjunto de álamos? No sé Muy bien Sincera Alameda ¡Baja! Bájale, bájale Muy bien Mi querida Lucianita Tú que acabas De pasar por la etapa escolar ¿Con qué otro nombre Se le conoce a la dama de Ampato? A la momia Juanita ¡Sí! ¡Celebra, Luciana! ¡Celebra! Chicos, 16 años ¡16 años! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es un punto ¿Valió el punto? ¿Por qué la mojaron? Porque cuando llueve todo se moja Eso no me gusta responder bien Ah, muy bien Angie Por eso es Mi querida Angie Ah, no me acerco más ¿En qué distrito limeño Se ubicó el estadio Lolo Fernández Por primera vez? Tres Dos Uno ¡Ah! Tiempo ¡Hembreña! ¡Baja! A ver Mi querida China Este es Pacilaza ¿Qué tres dígitos ¿Qué tres dígitos Representa la marca de Nicola? Digo, de la bestia ¿Qué tres dígitos Representa la marca de la bestia? La marca de la bestia ¡Uuuh! ¡66! ¡6! ¡66! ¡Sí! ¡66! ¡Sí! ¡China! ¡Celebra China con los muchachos! ¡No! Ivana Según la mitología ¿Qué instrumento musical Tocaba Orfeo? ¿El arpa? El arpa, no La lira, la lira ¡Baja! ¡Y a mojarse! ¡Tú vas al medio! Muy bien Mi querida Melisa Paredes ¿Cuál es la nacionalidad Del actor Arnold Schwarzenegger? ¡Ay! Tres Dos Uno Bien poco ¿Americano? No, austríaco ¡Ah! ¡Bájale! Muy bien Mi querida Ponelli Si dos Escucha esto, ¿ah? Si dos más X Es igual a 25 ¿A cuánto equivale X? ¡Ah! Tres Dos ¡Ah! ¡Veintitrés! ¡Sí! ¡Veintitrés! ¡Celebra! ¡Celebra con los muchachos! ¡Ahí está Bruno! ¡Nada te pasará! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Ya! Melisa Diosa ¿Cómo se le denomina Al tipo de bicicleta Al tipo de bicicleta Que tiene más De un asiento Tres Dos Uno ¡No! ¡No!